Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otra de las clases de Kids Code. El día de hoy vamos a hacer una animación en donde vamos a interactuar justamente con la animación. Como pueden ver, yo estoy como en el espacio, algo así por el estilo, y pueden verme aquí. Y bueno, lo que va a pasar con esta animación es que yo voy a interactuar con la niña que está aquí de este lado. Y bueno, el punto es que cuando yo me acerque a ella, me va a decir algo. Pero primero hay que ponerle play a nuestro programa. Entonces le damos ahí play, y si yo la toco, ella me va a decir algo. Me está diciendo que me va a regalar una estrella, después me da la estrella, la agarro otra vez acercándome a ella, y regresa, y bueno, se va a otra posición, y otra vez voy con ella, y me regala otra estrella. Ahora, agarro la estrella, y listo. Eso es lo que va a ser siempre nuestra animación. Cada vez que nosotros nos acerquemos, nos va a regalar una estrella. Como pueden ver, si yo no me acerco a ella, si yo no la toco, pues no pasa nada. Entonces, hasta que yo la toque, va a pasar algo. Y bueno, eso es lo que va a ser nuestra animación del día de hoy. Entonces, comencemos. Vamos a quitar este. Y bueno, lo primero que vamos a hacer, otra vez, es entrar a nuestra plataforma favorita, llamada Scratch. Y ahora vamos a ponerle, obviamente ya con su cuenta aquí, vamos a ponerle en crear. Ok, perfecto. Perfecto. Ahora, lo primero, primero, primero que vamos a hacer en nuestra nueva animación, es darle aquí, en este clic, que se llama añadir extensión. Darle clic ahí. Y nosotros vamos a extender un sensor de video. Esto es para que haga lo de que cada vez que te acerques al muñequito, pues haga la acción que tú quieres. Entonces, le ponemos ahí. Creo que a ustedes les va a salir como un, por acá, por este lado, algo de los permisos. Y como pueden ver, yo ya estoy aquí en la animación. Vamos a quitar al gato, porque ahorita, pues no me interesa que salga este gato. Y lo siguiente que vamos a hacer es añadir el fondo y a la astronauta. Entonces, vamos a quitar el fondo. A mí me gustó el del espacio. Entonces, pues hay varios del espacio, pero yo escogí este. Y ahora, vamos a agarrar al astronauta. Aquí vamos a ponerle en gente. Y de este lado vamos a buscar al astronauta. Aquí está, se llama Kiran, la astronauta. Entonces, como está muy grande, vamos a ponerla al 50. Y vamos a ponerla en cualquier lado. Yo la pongo ahí para que ustedes puedan ver mi rostro. Mientras hago la programación de esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y ya lo hemos mencionado, es lo de el click este. Poner nuestro botón de inicio. Después, lo que sigue, vamos a ponerle una posición a la muñequita. Digamos, la primera posición que va a tener. Yo le voy a poner un menos 160, menos 100. Y ahora vamos a cambiar el disfraz. Poner un cambio de disfraz. Vámonos aquí a apariencia. Y cambiar el disfraz al primero. Como pueden ver, esta muñeca tiene muchos disfraces. Entonces, los únicos que a mí me van a interesar es el primero, que es cuando está sonriendo. El segundo, que es cuando está hablando. Y el cuarto, que es cuando me da la estrella. Entonces, eso ya lo tenemos. Ahora vamos a poner, para que esta muñequita se vaya moviendo de punto en punto y así por toda la pantalla, vamos a poner un por siempre aquí. Este por siempre, pues es hasta que le demos en el botón de este rojo, que es detener. Y ahora vamos a poner un esperar hasta que. Igual en este. Vamos a poner un esperar hasta que. Ya lo habíamos visto en la clase pasada, que es el esperar hasta que. Entonces, vamos a poner ese. Y después vamos a ponerle en operadores. Vamos a poner este que dice mayor a 50. Y le vamos a cambiar el 50 y vamos a ponerle 20. Esta es como la proximidad que tiene mi dedo o que va a tener mi dedo a la muñequita. Después vamos a poner en este botón que te dice sensor de video. Vamos a poner el segundo que dice movimiento de video en objeto. Entonces, listo. Ahora vamos a cambiar el disfraz. Ahora vamos a poner lo que le va a decir a la muñequita que me diga algo. Entonces, vamos a cambiar el disfraz aquí. Y le vamos a poner el disfraz B, porque el disfraz B es cuando está hablando. ¿Cómo sabes qué disfraz es? Nos vamos a disfraces. Y aquí seleccionas el que diga Kiran B. Y ves, es el que dice la letra B. El primero es el A, el segundo es el B. Casi todas las animaciones están así. Entonces, acostúmbrate a este como secuencia de letras. Entonces, vamos a cambiarle. Vamos a decirle que después de que yo la toque, me cambia el B. Y entonces, cuando cambie al B, me va a decir algo. Vamos a pensarlo. Ay, no. No sé qué hizo, no sé por qué. Ah, ya. Me va a decir algo. Aquí le vamos a poner, te regalo una estrella. Y lo vamos a decir por unos tres segundos para que alcancemos a leerlo todos. Y después va a cambiar el disfraz. Otra vez en apariencia, cambiamos el disfraz. Ahora, al disfraz que tiene la estrella. Entonces, es el D. Otra vez, ¿cómo sé que es el D? Pues, por el este de aquí, ¿no? Entonces, ya tenemos esto. Recuerden que podemos cambiar los colores de esta muñeca. A mí me gustaron mucho porque son muy tiernos estos colores. Pero, si no les gusta o algo por el estilo, también incluso, este... Pues, sí, pueden cambiarle los colores y acomodarlos a como ustedes quieran. Y como a ustedes, pues, les guste. Igual no tienen que usar el fondo ni el muñeco que yo estoy seleccionando. Recuerden que esto es muy de cómo les gusta a ustedes. Que quede su animación. Este programa puede funcionar con todas las animaciones que a ustedes se les ocurra. Que su imaginación les dé. Entonces, vamos a cambiarle al D para que me dé la estrella. Y ahora, ¿qué vamos a hacer otra vez para...? La primera vez que yo la toco, ella me dice algo. La segunda vez que la toco, ella me da la estrella y se mueve de posición. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese movimiento de posición? Vamos a ponerle en control y vamos a poner otro esperar hasta que... Recuerden que este esperar hasta que es una condición. Se les llama condiciones porque esta muñeca va a esperar hasta que algo pase. Yo voy a definir qué es lo que va a pasar. Entonces, otra vez en operadores, agarramos este que es el de mayor que. Y vamos a ponerle otra vez el 20 aquí. Y del sensor de movimiento de video, vamos a ponerle aquí movimiento de video en objeto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo le estoy diciendo que espere hasta que el sensor de video le diga que yo le estoy tocando. Entonces, no va a hacer nada esta animación hasta que ya le mencione que yo le estoy tocando. Entonces, cuando ustedes hagan su animación, cuando ustedes la toquen, ya va a ser otras cosas. Entonces, ya, ya espero. Ahora, ¿qué es lo que quiero que haga? Quiero que se desguice a otro punto. Entonces, vamos a ponerle... Vamos a ponerle un cambio de disfraz para que no se cambie con la estrellita. Si se dieron cuenta, en la que yo les mostré, cambiaba con la estrellita. O sea, tenía la estrellita y mientras se cambiaba. Entonces, la ilusión que yo quiero dar es que tú agarras la estrella y se mueve. Entonces, vamos a regresarla a la posición... Digo, al disfraz A. Que recuerden que es cuando está sonriendo. ¿Eh? Ok. Entonces, vamos a poner ahora que lo deslice. Vamos a ponerle un movimiento. Un deslizar en un segundo a una posición aleatoria. ¿Por qué una posición aleatoria? Porque yo creo que es más padre que se mueva por toda la pantalla. O sea, por todo este espacio que se mueva a un punto en específico. Entonces, mejor que el programa decida a qué posición va a cambiar. Entonces, listo. Esto es lo que va a ser nuestro programa. Vamos a hacerlo, ¿no? A correrlo. Entonces, ahí está la muñeca, ¿no? Entonces, yo la toco y me dice que me regala una estrella. Entonces, yo agarro la estrella y se mueve. Y entonces, ya me quedé con la estrella. Bueno, como aquí le estoy tocando con mi hombro, me va a regalar otra estrella y se va a mover. Y ahí ya se quedó. Sin moverse. Sin hacer nada. Sin decirme nada. Porque yo no le estoy tocando. Entonces, otra vez vamos a agarrar una. Y vamos a agarrar la estrella. Y ya se mueve. Entonces, esto es lo que hace nuestra animación. Miren, la verdad es que es una animación... Pues a mí me gustó mucho porque puedes interactuar con lo que estás programando y lo que estás haciendo. Entonces, como les he dicho siempre, esto depende muchísimo de tu imaginación. De lo que tú quieras, pues, dar a entender. Entonces, eso es lo más importante. Es que ustedes lo personalicen y hagan lo que a ustedes más les guste. Entonces, ahora les voy a explicar como más pasito a pasito qué es lo que hace este programa. Ya para recapitular todo lo que hemos estado viendo en estos días que hemos estudiado esto. Bueno, no he estudiado. Que hemos hecho aquí animaciones e incluso ya hicimos videojuegos. Si no sabes de qué te estoy hablando, si no sabes del videojuego, por favor, entra a la página de aquí, de FUNAET, aquí abajito. Y ahí puedes ver el videojuego que se hizo la semana, una de las semanas pasadas. Y también puedes ver unas animaciones que se hicieron como de tarjetas de felicitaciones, ese tipo de cosas. Entonces, si no sabes de qué te estoy hablando, ve abajo y no lo dudes. Ve a buscar ese video. Entonces, vamos a explicar esto. Ya, ya hemos visto el botón de hacer clic en la banderita. Este botón, cuando yo le pongo, en ese momento ya se está iniciando, ¿no? Ya está corriendo todo esto. Después, yo le doy esta posición inicial. Es solamente la posición inicial de la muñequita. Si se dan cuenta, ahorita está aquí, ¿no? Pero cuando yo le doy aquí, me va a mover a la posición que yo le estoy diciendo en esta parte, que es como por este lado. Entonces, miren. Yo lo pongo ahí y me lo regreso ahí. Entonces, si yo lo muevo, por ejemplo, acá, otra vez. Si lo pongo aquí, me va a volver aquí. Entonces, esa es la función de esta parte azul. Es esa, que nos lo dé en la posición inicial. Ahora, vamos a explicar un poco por qué está aquí cambiar disfraz A. Este es muy importante porque define que la muñequita inicia con este disfraz, que es el que está sonriendo. Entonces, ese es el primero con el que va a comenzar. Después agregamos el por siempre. ¿Qué es el por siempre? Recuerden que este por siempre es algo que se va a estar repitiendo siempre, 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 siempre. Cada vez que pase, cada vez que lleguemos a la parte azul de aquí, otra vez va a repetirse hasta arriba. Entonces, otra vez va a esperar y no sé qué y no sé cuánto. Y va a seguir todo este proceso. Y cuando lleguemos al azul, otra vez y así, hasta que le pongamos detener a la animación. Entonces, eso es lo que va a hacer este por siempre. Ahora, ¿qué sigue? El que sigue es el de esperar hasta que algo pase. Ya les expliqué muy bien este. Es una condición. Entonces, las condiciones nos dicen qué es lo que va a pasar. O sea, qué es lo que... ¿Hasta qué momento va a esperar esta animación? Hasta que algo pase. En este punto, pues yo le dije que espere hasta que yo me acerque. Esto es lo que hace esta parte. El operacional y el sensor de video es lo que hace. Le está diciendo que se espere hasta que yo me acerque a la animación y ya. Entonces, cuando yo me acerque a la animación, ahora sí me va a dejar pasar a la parte morada. Y me va a cambiar al B, que el B es donde está con la boca como ovalada, hablando. Y va a decir, te regalo una estrella durante tres segundos. Entonces, después va a cambiar al disfraz D, que es cuando saca la estrella. Y otra vez me va a esperar hasta que yo tome la estrella o hasta que yo me acerque, hasta que el sensor sepa que yo me acerque a la estrella. Entonces, ahora sí va a cambiar otra vez a la posición, bueno, a su disfraz A. Y finalmente, se va a deslizar a una posición aleatoria. Y ya, eso es lo que va a hacer. Esto es lo que está haciendo. Entonces, ya que llegamos aquí, pues volvemos a la parte de aquí de donde dice por siempre. Y otra vez corre todo esto. Entonces, es una animación que la verdad toma muy poquito tiempo hacerla. La verdad está súper padre porque no necesita como mucho, pues, programar demasiado. Pero está súper, súper bonita. La verdad, a mí me encantó esta animación. Ojalá a ustedes también les haya gustado. Si les gustó, denle like. Compartan sus animaciones también en los comentarios. Me interesa mucho saber qué es lo que a ustedes se les ocurrió. Entonces, pues bueno, eso es todo. Y no te pierdas el próximo programa de Kids Go.